¡Suscríbete al canal! ¡Oiga! El zombie no sé qué hace Pero el señor ese se ha dejado aquí sus zombies ¡Ey! Sí, te duele A ver, ¿cómo se le ocurre dejarme ahí cuatro zombies? No tiene vergüenza Uy Nada, afuera Nada, va a pasar El siguiente El pasillo está totalmente bloqueado ¡Polines! A ver si se muere ya Vale Por aquí abajo puedo ir Se ha roto desde otro lado ¿Por aquí? Bar Jack El bar de Jack Nooo, ¿qué está pasando? Era un superviviente Lo habéis comido, malditos Y no me habéis dejado investigar por aquí A ver qué hay por aquí Nada, estaba todo precintado A mí hay unas escaleras ahí Con un mapa A ver, ¿y aquí? La puerta está precintada ¿Y aquí qué? ¿Una bicicleta? Cojo la bici y me voy A ver, antes de subir por ahí Aquí hay algo ¿Y esta puerta? ¡No! Quería subir antes No te vení por aquí Quiero ir por el otro lado Pero bueno ¿Y usted de dónde salió? Me tienen vergüenza Mira, aquí hay un mapa seguro Mapa norte de la ciudad Perfecto Subiendo Ah, aquí tengo que traer algo ¿Qué me pide? A ver Ah, mira, hay plantas Las plantas no las llevo Que me voy a hacer aquí Yo un cóctel de plantas Vale Pero aquí no me deja No me dice nada Ahí tengo que hacer algo Porque hay como un pixel Así dibujado raro Bueno, nos pasamos Este señor ya está matado ¿Eh? ¿A dónde se busca? ¿Alguien está ahí afuera? Se ha matado a dos zombies Asesino Espera, yo no soy un zombie No No ¡Váyase! ¡Un policía! Vale Correcto ¡Un revidente! ¡Madre! Pero es mejor que estemos todos juntos, tío y yo. ¿Me quiero? No, ya. Y una foto, ¿eh? Puestas de la torre del reloj. Bala, de pistola. Y no tengo pistola. La pistola es igual en Diquiti, creo. Que apenas me encontró a bala, pero bueno. No sé con cuántas balas empiezas de pistola en Diquiti, pero bueno. ¡Suscríbete al canal!